síguenos en instagram arroba factores de poder agárrate con patricia poleo opinión extremecedora buenas noches bienvenidos a este especial de agárrate un día muy pertinente un día decisivo históricamente para venezuela comienzo por darle las gracias a nuestros aliados porque gracias a ellos podemos hacer este tipo de programas casa v305 bistro victory motors all security and technology en tu red caloyero tram monte farm el tiamonte restaurant y en opportunity insurance a todos muchísimas gracias porque gracias a ustedes podemos estar aquí diego arde me acompaña hoy creo que nadie más pertinente para el momento que estamos viviendo para analizar la situación en venezuela desde todo punto de vista diego vamos a comenzar por el tema este tema controversial de las sanciones económicas a funcionarios y a venezuela como país qué piensas tú de eso y porque hay el argumento de que esto va a afectar al pueblo venezolano viéndose en el espejo de cuba y no a quienes están gobernando a eso yo creo que uno de los defectos generales que nosotros tenemos es repetir cosas que dicen otros sin tú haberas pensado ni preguntar si nosotros tienen experiencia en este manejo mi experiencia personal con gustaban las naciones muridas en las naciones a sur áfrica y en el área bosnia libia siempre hay una gran discusión y el argumento de que eso afecta al pueblo y que no la gente pero todo es bastante válido en general en irak tuvimos que crear un fondo petrolero para que san josein no hiciera lo que le hagan con eso y nosotros lo retenían y lo dedicamos a comprar medicinas alimentos del tipo hospitalario entonces el caso venezolano lo están comparando con cuba cuba es el producto de una ley especial de los estados que pretendió la extracionalidad eso era una barbaridad era una violación del derecho público en este caso consultaban dos sanciones unilateralmente cualquier país que decía que se están afectando lo que se llaman las acciones imperativas que son las que violan los derechos humanos los crímenes de humanidad una nación tiene derecho a denunciar la demanda esto es el caso de venezolano pero hay múltiples las acciones individuales lo dicen hace dos años cuando los Estados Unidos comenzaron con eso que no vamos fue una misión de la MUT a Washington a pedirle a la subsecretaria de estado que se llama a Roberta Jacobs sobre el médico no implique sanciones o no puede ser nuevamente recientemente también bien vino en este caso creo que es de primera justicia no recuerdo Correa y levantó un foro público no que las acciones de la MUT también en boca de esa época de Medina Medina no de Chubo y Chobral dijo cómo es posible que se apliquen esos números multilaterales esto tiene que ser multilaterales yo digo pero todos ustedes tienen años viajando a pedir que por entonces me imagino que me iban a hacer más entonces cuando tú ibas a aplicarlo me recuerdo el conflicto que hubo en el caso de Yugoslavia en todo país mira las medidas nunca son perfectas las sanciones son lejos de ser perfectas pero es más cerca que tú tienes para evitar conflictos mayores y para poner realmente empezar a sancionar una nación ¿qué se conseguiría con eso? estamos hablando del caso de Venezuela que es un caso atípico Diego a pesar de que tú conoces conflictos como este, has estado y has actuado y trabajado en este caso en este tipo de conflictos pero lo de Venezuela es atípico es una gente que ya no mide ni las formas es un caso inédito primero porque no es un gobierno es una pandilla narcomilitarizada que ha secuestrado una nación eso hace que los códigos de comunicación de ellos son muy distintos a los nuestros por eso es que la gente del mundo acaba de entender cómo interactuar porque está interactuando con pandillas ahora las sanciones individuales que son muy importantes y muy interesantes han probado tener un límite las que aplicó Obama metieron a 7 generales ahora meten a 13 bueno evidentemente por ejemplo en el caso del vicepresidente es considerado como un arco un delincuente ya lo dijo hoy otra vez en el tercero de los Estados Unidos mientras tú no les quites el dinero no los estás afectando realmente eso se llaman sanciones inteligentes que se están aplicando se las aplican a Irán se las aplican a Rusia y muchos otros buracos pero ya se ha demostrado que en el caso venezolano no es suficiente con que tú le quiten las dígicas de lo menos si tú no quieras a este régimen nosotros nunca tendremos una salida a mí lo que me preocupa por cierto esas sanciones no van a ser aisladas porque ya Colombia, México sobre todo y México, así es Inglaterra se va a aslarar o sea va a ponerse lo que de alguna vez Enrique Krause un cordón sanitario alrededor de un régimen apestoso miserable, dominable, porque así lo ve la comunidad internacional pero Diego yo este argumento de que el pueblo es el que va a sufrir, va a sufrir más será porque en Venezuela no hay medicina, no hay comida, no hay salida exactamente, yo vi antes que todo en Almagro que es como tú sabes la gente dice no es el mejor defensor de Venezuela no, es el mejor defensor de la libertad y la democracia en las Américas como debe ser él está ejerciendo su cargo lo que pasa es que es el primero que lo hace bueno, yo tengo una gran admiración cuando le preguntan al senador Marco Rubio que también es el otro de los pocos que nos defiende señora Marro, ¿qué consecuencias económicas tiene para Venezuela la aplicación de sanciones? y dijo, no hay ninguna sanción que le pueda imponer a Venezuela que empeore la situación de un régimen que masacra y asesina a los venezolanos que utiliza los recursos del pueblo para hacer esto es ese que está hablando de la organización de Estados Americanos pero veo que hay dirigentes de la oposición venezolana que se escandalizan de la posición de Almagro o que se escandalizan de la posición de Trump como tú acabas de decir como si lo que está ocurriendo en Venezuela no estuviera ocurriendo nada han matado a cientos de personas, lleven mil 500 heridos, creo que a dos mil presos entonces, a ellos no les parece grave eso pero es insólito que los lobistas que han surgido cuando se empezó a hablar incluso, sobre todo de las sanciones con la industria petrolera, el embargo los lobistas que han surgido del lado de la oposición, Diego a mi me escandalizaba que incluso uno, con el cual yo tengo aprecio personal que es Becchio, dijo la semana pasada en la entrevista con Openheimer se puso en contra y yo me pregunto, bueno, como es posible que los extranjeros que quieren ayudarnos tengan más sentido la urgencia por ejemplo yo, los extranjeros no se han dado cuenta Patricia, la inflación del año entrante de acuerdo con el fondo monetario va a ser de dos mil 500% hoy es de mil y ya es el récord del mundo en dos mil 500 es que nos vamos a morir de hambre por problemas de medicina los niños que van a estar muriendo los adultos también entonces, mientras que eso sucede ese tema no se trata se trata de las conversaciones con Zapatero con los hermanitos Rodríguez y siguen pensando porque estamos en un estado normal en vez de hacer cuenta que estamos en una cotidianeidad militarizada que implica otro tipo de comportamiento ¿tú crees? vamos a ir a un corte y al regreso quiero que hablamos de eso aunque tú no quieres hablar de esas conversaciones de esas negociaciones que son prudentes en este momento estamos hoy al día viernes falta menos de 48 horas para que ellos elijan esa constituyente que eso para mí está listo ya Diego, ¿qué viene después de eso? ¿por qué la oposición y dime si estás de acuerdo con eso quiero oír tu opinión se reúne con los hermanitos Rodríguez con Zapatero y no le informan al país yo quiero que tú me hables del país de cómo tú lo sientes porque tú tienes mucho tiempo siendo dirigente conociendo el pueblo venezolano como dirigente político ¿cómo ves el país ahora? ¿más adulto? ¿políticamente? ¿más ciudadano? ¿cómo ves a cada uno de los seres de los venezolanos que están en la calle que están de alguna manera intentando salir de este sistema? vamos a ir a un corte y al regreso continuamos conversando con Diego con eso pienso un poco con eso pienso un poco con eso pienso un poco